La red de voluntarios de la Gobernación de Itapúa entregó aportes para la fazenda. La coordinadora de la red de voluntariados del departamento, la abogada Carolina Lapierre de Schmalco, dependiente de la oficina de la Primera Dama de la Nación, en la semana realizó entregas de frazadas, víveres y abrigos en la fazenda La Esperanza. Queremos tener el futuro centro de distribución y recolección de leche materna en el hospital regional. También varios proyectos como acompañar la fazenda La Esperanza que tuvimos para desarrollar pequeños proyectos productivos de huerta, soñar con la piscicultura, con los estanques. Me fui, llevamos víveres, compartí con el encargado, con las personas que están ahí. Ellos compartieron sus sueños y ya hablamos con el gobernador y con otros grupos para ver en qué apoyar de manera ya inmediata, porque es un servicio de, hay personas que de 12 meses están ahí internadas para recuperarse, con un 90% de recuperación de esas personas, entonces es muy importante el trabajo que realizan, el trabajo de sanar el alma y el cuerpo, por sobre todas las cosas. ¿Qué tipo de alimentos llevaron? Alimentos no precederos, arroz, aceite, harina, hierba, también vamos a estar proveyéndole de abrigos. Estas acciones se realizan como parte de las acciones de apoyo a los centros de rehabilitación.